Me llama mucho la atención que hay cierta información muy importante y relevante relacionada a todo este tema de las personas discapacitadas, que como sabemos, muchas de estas personas trabajan en entidades públicas, entidades privadas y son sujetos de crédito. Por lo tanto, al ser sujetos de crédito, pueden comprar su casa perfectamente, pero adicional de eso hay una lista de beneficios a los cuales estas personas se pueden acoger y no solamente la persona cuando es discapacitada como sujeto de crédito, sino también importante conocerlo desde qué pasa cuando tú eres padre de un menor que cuenta con alguna discapacidad. Ojo, hablamos que quienes reciben estos beneficios son todas estas personas discapacitadas que han pasado por un proceso de certificación a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que es el Senadis, que obviamente les emite y les entrega un certificado de discapacidad, que es la que los hace beneficiarios de toda esta lista de beneficios, valga la redundancia.